Tiene la palabra el señor don José Luis Gascó, director del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante. Muchas gracias, señora decana. En primer lugar, buenas tardes a todos y gracias por su presencia en este acto. Estamos en la clausura de un posgrado en gestión de empresas. En todos estos cursos se han dedicado unos temas sobre cómo tener éxito en los negocios. También hemos dedicado un espacio en el temario para resaltar la importancia de que los directivos sean agradecidos y que reconozcan los méritos y aportaciones de sus colaboradores. Yo no voy a ser menos. Empezaré mi intervención reconociendo ante la señora decana que en este complicado y difícil año nosotros hemos tenido éxito. Ahora bien, también he de reconocer que como responsable de la coordinación de todos estos cursos no he sido ajeno o no he sido el único protagonista de este éxito. Más bien, este triunfo ha estado debido a las muchas personas que han puesto a disposición de este proyecto sus mejores capacidades y recursos. Por tanto, mi intervención se va a centrar en agradecer, aunque después también pida algo. Empiezo por los agradecimientos. A Begoña Murcia y al personal del Instituto de Investigaciones Turísticas, que se han encargado de la parte financiera de estos cursos. A Rafael Lafón y a Marga Ruiz, que junto con todo el equipo de Fundeum han facilitado que muchos de los alumnos hayan conseguido la subvención de la Fundación Tripartita. A Sonia Arias, a María Espuch, a Juan Mesa y a toda la gente del CEDIP, que con su buen hacer nos han facilitado todo el proceso administrativo de las matrículas y con validaciones. A José Antonio Carrión, a Óscar, a Israel Pastor, a Chimo García, por la coordinación de todos los cursos y por sus ganas de innovar y mejorar en todos los aspectos. Antonio Llorenz, por el gran trabajo realizado en el curso de gestión de empresas de hostelería. A la Cámara de Comercio, representado aquí por don Luis Ferrero Rosselló, por facilitarnos el acercamiento al mundo de la empresa. A don Luis García Felonés, del Ayuntamiento de Benidorm, por toda la ayuda que nos ha prestado en los proyectos de investigación del departamento relacionados con los cursos que hoy clausuramos. A Mónica, a Adelaida, a Estefanía, a Delíez, a Leonardo da Vinci, que coordinadas por don Jaime Arques han realizado una excelente labor de apoyo. A Emilio Alcaraz, a Gabriel Cuesta, a Marisol Pastor y a Patricia Sirven, por ayudarnos a poner en funcionamiento el programa o el proyecto de la Unidigital. A los 75 profesionales del mundo de la empresa, que durante unas horas se convirtieron en profesores. Y a los 18 profesores del clausro de la Universidad de Alicante, que impartieron las clases presenciales y virtuales. A la Fundación Balearia, representada hoy aquí por don Francisco Carrillo. Al Grupo La Fasana de Viara, representada por Antonio Valls. Y al Círculo de la Economía, representado aquí por Javier Fur y Paco Monyor, por la financiación de los premios a los mejores alumnos. A los patrocinadores de este máster, a Sepello, a 3 Software y Clave Informática, Cegos, Deloitte, Prosegur y Ramstad. Por último, a todos los maridos, esposas, parejas, novios, hijos, padres, madres de nuestros alumnos, muchos de los cuales hoy estáis aquí. Vosotros, aunque seáis los únicos que no vais a subir al estrado ni se os va a dar diploma alguno, también habéis sido importantes en el éxito, en este éxito de lo que estoy presumiendo. Gracias de todo corazón por la compresión que habéis tenido con estos alumnos y el apoyo que les habéis dado. Pero, especialmente, quiero dar las gracias a todos los alumnos y quiero hacerlo por varios motivos. Por haber hecho esto posible con vuestra matrícula. Sin matrícula, sin alumnos, no es posible el curso. Por vuestro comportamiento en las clases, en la plataforma virtual y en todas las ocasiones en las que hemos estado juntos. Por las horas de trabajo que le habéis dedicado al curso, a costa de vuestra vida personal y la de vuestras familias. Si no me fallan los cálculos, 26 alumnos tenían que realizar más de 180 kilómetros cada día de clase después de una jornada de trabajo. Nueve alumnos tenían hijos con edades inferiores a cinco años. Cifras que demuestran el compromiso y voluntad de mejora de nuestros alumnos. También quiero agradeceros por vuestras palabras de agradecimiento y satisfacción a los coordinadores cuando las cosas han ido bien. Por vuestra compresión, por la rigidez burocrática de los trámites de matrícula y de facturación de la universidad. O cuando alguno de los 95 ponentes no ha gustado del todo. Como ustedes podrán observar, creo que he dado las gracias a todas aquellas personas que me han ayudado en este maravilloso proyecto. Pero aprovechando la ocasión que me brinda la señora Decana, me gustaría pedir algo a los alumnos. En primer lugar, que nos indiquéis las posibilidades de mejora para que estos cursos cada vez tengan mayor calidad. En segundo lugar, quiero pediros que no nos olvidéis. No queremos que esta relación se pierda. Pretendemos continuar con vosotros con seminarios presenciales específicos, a distancia, vía internet o con reuniones de antiguos alumnos. Y por último, si habéis vivido una experiencia positiva, si creéis que hemos cumplido con nuestro trabajo, no os lo calléis. Contadlo a vuestros amigos, a vuestros compañeros de trabajo, a vuestros jefes, para que se animen a matricularse en nuestros cursos. No olvidemos que sin vosotros, los alumnos, todo lo que estamos haciendo hoy sería imposible. Por tanto, os necesitamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Decana.